Nada, pues muchas gracias, Olga. Cuando quieras empezamos. Pues si tú estás listo yo también y la gente también, pues cuando tú quieras. Ya sabes cómo funciona todo, estoy aquí, si necesitas algo. Y bueno, si hay alguna cosa que yo me haya dejado por ahí, pues nos la puedes aclarar. Bueno, intentaré ir aclarándolas poco a poco. Vale, bueno, pues mira, empezamos, ¿vale? Bueno, pues gracias, gracias primero a Olga por invitarme, ¿vale? Aquí a este espacio y bueno, además un día un poco complicado porque hay fútbol, porque hay incluso otra sesión por ahí y bueno, pues gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, ¿vale? Bueno, ya me ha presentado Olga, soy un farmacéutico hospital del Combro Hospitalario de Cáceres y bueno, pues os quiero contar algunas cosas, bueno, principalmente... He querido dividir un poco la sesión en tres partes, ¿vale? Primero os voy a hacer una introducción a la farmacia hospitalaria, aunque he visto que tengo algunos compañeros por ahí, pero quizás algunos que no trabajéis en un entorno hospitalario no los conozcáis porque reconozco que somos algo desconocidos. Luego os contaré el tema del Congreso nuestro que tenemos la semana que viene y que el lema es en torno a la web 2.0 y bueno, pues también os contaré algunas iniciativas yo creo que bastante interesantes que están surgiendo desde la farmacia hospitalaria, ¿vale? Si queréis empezamos y bueno, a ver si me aclaro con esto... Vale, bueno, pues sí que hay farmacéuticos en los hospitales, ¿vale? Yo soy uno de ellos, es verdad que no hay muchos en relación sobre todo con otros países. De hecho, pues, por ejemplo, yo trabajo en un hospital medio de 580 camas y bueno, pues somos seis facultativos, tenemos un becario también, pero bueno, somos seis facultativos y se os podría decir que en Estados Unidos, por ejemplo, un hospital de esas características tiene en torno a 15 o 20 farmacéuticos. Es decir, bueno, existimos, aunque no somos muchos, pero bueno, creo que estamos bien avenidos. ¿Y qué funciones llevamos a cabo en un hospital? Pues bueno, aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sí contaros que aparte de las que quizás intuyáis o conozcáis, que es el tema de la adquisición de medicamentos, de la dispensación de medicamentos, de la elaboración, las formas magistrales, las mezclas intravenosas, pues que somos bastante más, ¿vale? Bueno, pues tenemos áreas de farmacia oncológica, nutrición clínica, farmacocinética, farmacogenética, es decir, parece que no, pero tenemos un servicio o servicios bastante lejos. Se puede decir que en todos los puntos donde interviene el medicamento de manera directa o indirecta actuamos los farmacéuticos de hospital, ¿vale? Si os quiero resaltar el tema de la selección, porque creo que es un tema bastante interesante y bastante importante, ¿vale? Somos parte activa, bastante interesante para ver cuál es la guía o los medicamentos más adecuados para ir en el hospital. Y bueno, pues más cosas, así a grosso modo, pues somos gente que nos suele gustar las maquinitas, como con aquí, si conocéis algún servicio de farmacia hospitalaria, pues quien más o quien menos, ya tenemos algo automatizado o algo robotizado. Creemos en esto fundamentalmente, pues porque aparte de que mejora el proceso del medicamento, es más eficiente y ganamos en seguridad, pues realmente nos permite también tener mucha información. Y bueno, pues es verdad que hemos vivido una época bastante tecnológica en cuanto a la automatización y nos ha permitido también liberarnos de algunas funciones y podernos dedicar más a otras más interesantes. De hecho, si no conocéis ningún servicio de farmacia y pasáis por un hospital, os invito a que entres que seguro que os están encantados de enseñároslo. ¿Y vemos pacientes, los farmacéuticos de hospital? Pues sí, sí, os diré que sí. Normalmente, a nivel del paciente hospitalizado, pues llevando a cabo funciones de seguimiento, de información al alta, esto depende un poquito del hospital, y también a nivel de pacientes externos, ¿vale? El término externo es un término muy nuestro, que quizás a lo mejor no se entienda tanto, pero no son más que los pacientes que vienen de la calle a recoger la medicación que solo pueden adquirir desde el hospital. De hecho, os diré que este área de pacientes externos es un área que cada vez nos ocupa más tiempo, cada vez tenemos más pacientes, cada vez tenemos medicamentos más complejos en este área, y, bueno, cada vez tenemos más gasto asociado a este área. De hecho, ya la mayoría de hospitales, el gasto en pacientes externos es casi igual, sino más que el del paciente hospitalizado. Y ahora tenemos muy de moda el tema del copago, que también lo habréis escuchado, ¿no? El copago hospitalario es el que afecta justamente a parte de estos pacientes y, bueno, pues también os diré que la posición de farmacia hospitalaria es encontrar este copago en tanto en cuanto creemos que no va a servir para recaudar, si esta es la misión, y aparte que va a haber que hacer una inversión, ya que no tenemos en los hospitales actualmente logística para hacer frente a este pago, y tampoco va a ser disuasorio, porque realmente nosotros solemos dar medicación para un tiempo bastante determinado, y, bueno, llevamos un seguimiento bastante importante. Con lo cual, no creo que ni de un lado ni de otro consigamos algo con el tema del copago. De hecho, actualmente el tema está bastante parado. No sabemos dónde va a acabar todo esto. Y tenemos responsabilidad los farmacéuticos en el hospital. Yo tengo siempre muchos compañeros de medicina que me dicen, ¿Sabes qué? Estáis muy tranquilos, hay como una segunda línea, veis en los toros desde la barrera y tal. Pues sí, sí que tenemos responsabilidad. Y todas las decisiones que llevamos a cabo son de una responsabilidad importante. Y, de hecho, esto salió hace unos meses. De eso también podríamos estar hablando largo y tiempo. Pero, bueno, es una sentencia a un farmacéutico y enfermería de un hospital de Valencia por un error en la elaboración de una quimioterapia. Es decir, estamos tomando decisiones y estamos realizando actos importantes en nuestro día a día. Y, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la profesión? Pues creo que vamos un poco con los tiempos. Entonces estamos en unos tiempos un poco convulsos, ¿vale? Por un lado, tenemos una sombra del Real Decreto de la nueva troncalidad de las especialidades sanitarias que, bueno, en primer lugar nos determinan un nuevo panorama y es que nos quieren unir a funciones de atención primaria. Incluso quizás nos cambien el nombre de la especialidad. Por otro lado, vivimos también un tiempo en el cual, con el tema de la crisis y tal, creo que hemos vuelto, se nos ha dado la importancia como gestores, como el tema de farmacoeconomía y todo esto. Y a lo mejor ese boom que yo incluso viví de residente de la farmacia clínica y todo esto se está un poco dejando de lado. Pero creo realmente que este será el futuro de la profesión. Y bueno, pues esta es una pequeña introducción para que nos conozcáis, los que no nos conozcáis a los farmacéuticos de hospital, espero por lo menos haberos dado unas pinceladas y que ya la próxima vez que os pregunten por farmacéuticos no penséis solo en los farmacéuticos de oficina de farmacia. existimos, los farmacéuticos de hospital. Y bueno, pues estábamos tan tranquilos, como digo aquí, cuando surge todo esto de la web 2.0, de la salud 2.0, e-health, salud, social media, como queráis llamarlo. Y bueno, pues poco a poco, también, como el resto de profesionales sanitarios, pues entramos y bueno, yo a ver que he sido un poco espectador, sobre todo en redes sociales, que llevo bastante tiempo metido en ellas, he visto como pues año a año y sobre todo en los últimos tiempos ha crecido o va creciendo exponencialmente la presencia de farmacéuticos de hospital en las redes sociales y evidentemente con un perfil profesional. Y también, como os diré un poquito más adelante, están surgiendo algunas iniciativas bastante interesantes en este aspecto. Y bueno, desde el punto de vista también, la sociedad científica nuestra apuesta por esto. Y bueno, pues a mí que me gusta este tema, me parece muy interesante. Tenemos un presidente de la sociedad, José Luis Poveda, que está apostando por todo el tema de la web 2.0 y estamos un poco en los comienzos. Es decir, llevamos tiempo utilizando esto, quizás de manera más personal, y lo que queremos ahora es un poco aglutinar y organizar todo lo que tenemos y bueno, pues crear incluso unas reglas del juego de la sociedad en el entorno web 2.0. Y bueno, como os decía también, yo que llevo ya un tiempo en el tema de la web 2.0, las redes sociales y todo esto, y cada vez veo más gente en ello, también intuyo un miedo 2.0, que creo que tenemos que saltar, tenemos que solucionar. Un miedo, pues quizás a la exposición directa, quizás a no conocer bien todavía de qué va todo esto, quizás al plano horizontal que nos presenta todo esto, y que al fin y al cabo es muy interesante, es decir, da igual que seas becario, que seas residente, que seas jefe, lo que se trata es de crear iniciativas interesantes y útiles, y bueno, es verdad que sí que veo que existe un miedo que quizás debamos de superar. Y bueno, pues la falta de control y este miedo, pues engloba todo esto que os decía un poquito antes, y que creo que es un hándicap todavía para el profesional sanitario, y yo así lo noto. Pero bueno, sin embargo, tenemos una cosa clara, y es que los pacientes, la sociedad, cada vez está más en internet, y nosotros, pues como un profesional sanitario más, como farmacéuticos de hospital, como especialistas en medicamentos de uso hospitalario, tenemos que estar ahí, ¿vale? Y bueno, los pacientes están ahí y tenemos que por lo menos saber dónde acuden los pacientes a informarse y de qué se está hablando. Creo que esto sí que lo tenemos claro. Lo que nos falta ahora es un poco cómo organizarnos y cómo llegar a todo esto. Y bueno, pues a nivel de la sociedad, poco a poco hemos llevado a cabo jornadas en torno a la salud 2.0, ¿vale? Las hemos organizado fundamentalmente a nivel de las comunidades autónomas, y bueno, pues ya lo que era hace unos años parecía que era cosa de dos o tres, que muchos de ellos nos tildaban de frikis, de tres o cuatro frikis, pues cada vez se ha ido institucionalizando más y, pues de manera paralela, también, como sabéis, pues han ido surgiendo publicaciones, han ido surgiendo otro tipo de eventos muy interesantes, y bueno, pues nosotros hemos ido un poco a caballo con esto y no nos hemos querido perder hasta ahora el tren este de la salud 2.0. Y bueno, y un poco ya la prueba definitiva de todo esto es el congreso que vamos a tener, que vamos a celebrar la semana que viene en Málaga. Y bueno, pues de hecho el lema, como os digo, el leitmotiv del congreso es la salud 2.0. De hecho, el lema es el farmacéutico de hospital ante el reto de la salud 2.0. Yo me acuerdo cuando, bueno, pues hace tiempo Ramón, que es el farmacéutico de Balme, que es el presidente del comité científico, me invitó a participar en el comité científico y me contó, pues, que íbamos a diseñar el congreso en torno a la salud 2.0. Bueno, pues, por un lado me pareció genial porque creo que era una oportunidad importante de lanzar iniciativas en este entorno, pero yo reconozco que también lo vi complicado. Pero bueno, un año después estamos ahí y creo que las cosas se están haciendo bien, se han hecho bien y creo que va a salir un congreso bastante interesante. Bueno, la pregunta es, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué un congreso que gire en torno a este lema? Pues yo creo que la contestación es muy variada. Yo creo que, por un lado, queríamos o se quiere un sector de profesionales que queremos insuflar un poco de aire fresco o aire distinto a la profesión. Creo que también estábamos un poco también ya cansados de la sistemática tradicional del congreso, de tener una organización muy parecida y, bueno, pues, creo que este año justamente le damos una vuelta de tuerca a todo este tema. Por otro lado, pues, como os digo y os mostraré un poquito más adelante, también cada vez tenemos más iniciativas dentro de este entorno. Y, de hecho, poco a poco se empieza a utilizar de manera institucional en algunos hospitales. Con lo cual, pues, creo que había una demanda interesante en torno a la salud 2.0. De todos modos, todavía hay mucho desconocimiento y, bueno, quizás el congreso este sea un poco un punto de inflexión y el inicio de todo esto. Y, bueno, pues, como sabéis, los que estáis ahí al otro lado, que seguramente sois gente habituada a este entorno de la web 2.0, hay una parte un poco más técnica de herramientas y tal, pero también está la parte filosófica, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más me gusta. El tema de compartir, el tema de realizar, intentar hacer cosas en este nuevo, de intentar hacer cosas útiles y, sobre todo, de intentar iniciativas de comunicación donde nos permiten, pues, llegar a sitios donde normalmente no llegábamos. Esta es una foto que realicé el 25 de diciembre del 2012, estaba yo en la calle Foncarral de Madrid, ¿vale? Y me encontré una pared llena de estos papeles, ¿vale? Y me gusta mucho porque, aparte que es muy bonita, ¿no? La iniciativa que alguien se dedique el 24 por la noche a empapelar de manera desinteresada una pared con esto. En cierto modo, la filosofía 2.0 es un poco esto, ¿vale? Estamos, todos los que estáis ahí actualmente, estáis de manera desinteresada. Habéis venido, imagino, que intentar llevaros algunas ideas o algo. Y, bueno, creo que es una manera bonita de cristalizar la filosofía 2.0. Bueno, tenemos muchos, de hecho, bueno, os invito a que os paséis por la web del Congreso, ¿vale? Se llama 58congresos.chef y, bueno, que curioséis un poco porque, bueno, tenemos bastantes formatos para nosotros, para nuestro Congreso, bastante innovadores, ¿vale? A lo mejor, si alguno sois de otra especialidad y tal, bueno, esto ya nosotros lo llevamos haciendo un tiempo. Pero, bueno, yo os diré que en falta de hospitales y tal, esto es bastante innovador, ¿vale? Y tenemos, pues, bueno, mesas en torno al concepto de atención farmacéutica 2.0, un apartado de controversias en los cuales dos personas van a defender posturas diferenciadas, o, bueno, los espacios sin red, desayunos con expertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues, aparte, creo que también va a ser un congreso, hombre, otros años también se ha abierto y ha habido una participación por parte de especialistas de medicina, de enfermería y tal, pero yo creo que este año hay una participación bastante grande de sanitarios de otros entornos y que espero que nos den bastante luz y nos transmitan un poco la idea de qué va todo esto y que nos abran la ventana a las posibilidades que nos ofrece el entorno 2.0. Y, de hecho, bueno, pues, contaremos con, como todos sabéis, de hecho, pues, no sé si alguien, alguno de ellos estará por ahí, pues, aparte de Olga, pues, estará Julio Mayor, estará Salvador Casado, Miguel Ángel Máñez, Mónica Moro, bueno, hay mucha más gente, incluso Enrique Danz, ¿vale? Vamos a contar con la presencia incluso de Enrique Danz para, pues, para que nos dé un poquito una visión y nos introduzcan a todos en este tipo de herramientas y en este nuevo escenario. Bueno, os contaré un poco de dónde partimos a nivel de farmacia hospitalaria. Nosotros, Emilio, que lo he visto que está por ahí, Emilio es un farmacéutico de la FED y yo, pues, hace ya un par de años decidimos hacer una encuesta a los socios, a nuestros compañeros de farmacia hospitalaria, ¿vale? No sé exactamente cuántos somos, pero no creo que me equivoque si os digo que realmente somos entre 2.500 y 3.000 socios. Entonces, con el sesgo contábamos, ¿vale? Sabíamos, digo, bueno, si tú no sabes de qué va un tema, una encuesta no la vas a contestar, ¿vale? Y ya contestando en el término salud 2.0 sabíamos que mucha gente se iba a quedar fuera. Pero, bueno, no pensábamos, yo creo que esperábamos más participación, ¿vale? Nos encontramos con 157 encuestas, ¿vale? Que entendemos que son gente que por lo menos sabía o había escuchado un poco todo esto. Pero al analizar los datos, os lo voy a contar bastante de manera general, pues nos llevamos más sorpresa porque solamente el 36% conocía el término de los datos 2.0, es decir, podía un poco definir y sabía de qué iba todo esto. Nos encontramos que los recursos utilizados eran mayoritariamente blogs y redes sociales, dentro de redes Facebook y Twitter. Eso también, evidentemente, nos hace pensar, aunque nosotros nuestras preguntas eran desde el carácter totalmente profesional, el hecho de que salga primero Facebook me da que pensar que la mayoría de la gente o mucha gente nos contestó de manera personal. Y otra cosa que sí quería recalcaros, porque nos llamó la atención, es que sin que la gente conociese mucho de qué va todo esto, pues dos de cada tres nos decían que sí que podía tener un PAP esto en el futuro. Es decir, creo que sí que hay una intuición por parte de nuestros compañeros de que esto puede cambiar un poco las cosas y saber bien de qué va. Yo creo que esto es el tema. Aparte, también os diré, fue una encuesta bastante completa, también quisimos preguntar temas un poquito más generales de Internet, porque, bueno, sabéis que tanto hospitales como centros de salud, todavía hay muchos de ellos que el acceso a Internet está bastante capado, está bastante limitado. Y, bueno, pues nos hicimos un pequeño, una pequeña fotografía de cómo estábamos o cómo estaba la farmacia hospitalaria hace un par de años en torno a esto. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Vale? ¿Dónde estamos ahora? Pues, bueno, como os decía anteriormente, hemos ido elaborando una serie de jornadas 2.0. Esta, por ejemplo, esta foto que tenéis ahí es la última, que la hicimos en Sevilla en junio. Y, bueno, pues contamos con la asistencia de Emilio Domínguez, el otorrino, el entrenador Pokémon, el conoceréis muchos de vosotros. Y, bueno, pues Emilio Monte, el farmacéutico de la fe. Y, bueno, incluso contamos también con Carlos Núñez, que estaba ahí de espectador y también nos hizo valor añadido a la jornada. Y, bueno, pues como os decía Olga, también en la presentación, me tocó por ahora, por ahora, porque esto es un poco, sabéis que hacer un grupo de trabajo de web 2.0 quizás sea anti 2.0, pero, bueno, me tocó por ahora coordinar un poco un grupo de trabajo que no queremos, no somos más que un grupo de personas que nos interesa o nos gusta simplemente esto. Y, bueno, pues que queremos quizás organizar todo lo que tenemos hasta ahora y también uno de los retos que nos hemos de primeras es, pues, establecer como un decálogo o unas reglas del juego de la sociedad científica en la web 2.0. Ya tenemos que mirar un poco como sociedad científica y no como a nivel personal, sino que quizás tenemos que acotar un poco o ver un poco cómo utilizar todo esto. De hecho, tenemos algunos antecedentes. Sabemos que la sociedad de farmacéuticos americana, de hospital, ya tiene hecha alguna cosa al respecto y, bueno, pues será simplemente coger un poco de aquí, un poco de allí y ver cómo partimos. De hecho, esto lo estamos haciendo, va a ser complicado. Yo creo que va a ser complejo porque estamos nosotros, la gente del 2.0, por así decirlo, tenemos también a la gente del comité web y, por otro lado, tenemos a la gente del comité de prensa, a los periodistas y todo esto. Por lo cual, pues, bueno, a ver cómo nos organizamos y sale todo esto. Sí os diré que ya nuestra sociedad tiene presencia en redes, tiene abierto sus perfiles en Twitter, Facebook y en YouTube, pero, bueno, todavía con una participación bastante escasa. Tenemos que dinamizar más. Estos son los diferentes perfiles que, como os digo, están ya abiertos, pero todavía queda darle un poquito de vidilla a todo este tema. Y, a ver, se me ha quedado esto un poco colgado. Vale. Bueno, como os comentaba, yo que soy un poco espectador del tema de Twitter, pues cada vez somos más farmacéuticos de hospital en Twitter. Ahora, con el tema del Congreso, estamos desbordados y con el tema también de la iniciativa de Twitter a la Péutica, que os contaré un poquito más adelante, pues cada vez hay un poquito más de querer saber un poco y de estar en todas estas redes. Esto va un poquito lento ahora. Bueno, pues empiezo a contaros un poco las iniciativas que tenemos hasta ahora, ¿vale?, de farmacia hospitalaria, por lo menos para que los conozcáis y para ver si os inspira alguna de ellas. Esta fue una de las primeras, ¿vale?, que apareció en Twitter. Este es el compañero Juan Carlos Juárez, que es un farmacéutico del Hospital de Valdebron y, bueno, es el responsable del Centro de Información de Medicamentos del Servicio de Farmacia de Valdebron. Este es otro de las áreas que dispone un servicio de farmacia. De hecho, el Centro de Información de Medicamentos tuvo una época bastante dorada, que era aquella época en donde acceder a la información era difícil, ¿vale? Es esta época donde tenías que pedir un artículo, te venía a la semana y todo esto, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, ya con la explosión de Internet y cada vez más, esto ha pasado a un segundo plano. Y, bueno, pues Juan Carlos se reinventó un poco el Centro de Información de Medicamentos utilizando las tecnologías de la web 2.0. Pues lanzando artículos, un poco de las diferentes especialidades y, bueno, creo que es interesante, tiene bastantes seguidores y, de hecho, pues, bueno, él tiene varias publicaciones al respecto en revistas europeas. Os invito a que las veáis y, bueno, y a raíz de él surgieron otros Centros de Información de Medicamentos de otros hospitales con iniciativas parecidas. Otro área en la cual están o han salido ya hace tiempo iniciativas es el área de los pacientes externos, ¿vale? Que os comentaba al principio de la presentación. Tenemos por un lado el Emilio, que quizás fue el primero en utilizo, y en el Hospital de la Fe de Valencia. Y, bueno, pues, él tiene su blog, tiene sus perfiles en redes sociales y, bueno, pues, evidentemente es una utilización dirigida a paciente, no a profesional sanitario, ¿vale? De hecho, bueno, pues, os invito también a que visitéis el blog. El blog es sumamente interesante y, bueno, pues, también con unos resultados muy interesantes y que, aparte, también ha abierto un poco la brecha de esta utilización de herramientas 2.0 en la atención farmacéutica al paciente externo, que os contaba que es un poco el paciente de fuera, ¿vale? Que la terminología externa esta yo entiendo que puede ser un poquito difícil. Y otro ejemplo es el de la consulta de atención farmacéutica de patologías víricas del Hospital de Valme. Ellos tienen también su blog, tienen incluso un app de información de medicamentos de las diferentes patologías que ven y, bueno, pues, sus perfiles en las diferentes redes sociales. Yo que los sigo, sí que ellos tienen, yo creo que un perfil más al profesional sanitario, que también dan más información al paciente, pero, bueno, yo veo un caso un poquito diferente al de Emilio de la Fe. Emilio es más destinado a información de paciente y este de Valme de Ramón es quizás un poquito más abiertos al tema de los profesionales sanitarios. Y aparte de iniciativas con carácter un poquito más institucional de los diferentes hospitales, ¿vale? Orientadas, como os digo, fundamentalmente desde el punto de vista de la información hasta ahora, ¿vale? Ya sea información directa a los pacientes, información a los profesionales sanitarios, pues, han surgido también iniciativas espontáneas, ¿vale? Por ejemplo, el curso, el primer curso de farmacoterapia en el cual hemos usado la herramienta de Twitter para llevarlo a cabo. De hecho, lo hemos llamado Twitterapéutica. Bueno, esto surge, la idea surge un poco a raíz de un curso de arte que se llevó a cabo en la cual explicaban los cuadros del Museo Thyssen con una serie de tweets. Y, bueno, pues, esto nos inspiró un poco a decir por qué no hacemos lo mismo pero con la farmacoterapia. Os diré que llevamos ya cuatro clases, ¿vale? Cuatro sesiones. Una es pediatría, reuma, oncología y la semana pasada que tuvimos cardiovascular. Lo hacemos una semana cada mes. Y, bueno, todavía es un perfil bastante técnico, entiendo. Si lo seguís o lo habéis seguido alguno, es verdad que quizás sea una información, evidentemente, destinada a profesionales sanitarios porque es bastante técnico. Pero, bueno, nos ha servido de experimentación. Está teniendo bastante acogida. Estamos viendo interacción por parte de otros profesionales sanitarios o de farmacéuticos de otras áreas que no sean de hospital. Y, bueno, pues, esta experimentación quizás nos haga replantearnos a lo mejor en un futuro intentar hacer algo parecido pero destinado a pacientes, ¿vale? Y, de hecho, pues, bueno, la cosa es tan seria o lo hemos querido ir dando poco a poco tanta seriedad que incluso hemos pedido acreditación para el curso. Y también nos han pasado cosas anecdóticas en el curso, ¿no? Sabéis que esto de la web 2.0 es llegas a muchísimos lados y te pasan cosas curiosas. Y, pues, por citaros algunas, por ejemplo, en nuestro tema de pediatría que hizo Cecilia, que es una farmacéutica del marañón, pues, pues, a raíz de un tuit en el cual hablaba un poco de la toxicidad de algunos estipientes, se puso en contacto con nosotros, pues, una persona en el cual se le enciendió un poco la bombilla de algo que le estaba pasando con su hijo y que acababa de tomar un preparado de estos de parafarmacia con unos estipientes que citaba justamente Cecilia en tu terapéuticas. Por ponernos un ejemplo con el tema de que pasan cosas curiosas y que al final realmente te aleja. ...de estas cosas. Otra iniciativa bastante interesante que ha surgido también de manera espontánea, pues, esta de top errores de medicación, ¿vale? La llevan a cabo dos residentes, lo que os decía al principio, ¿no? El tema de la web 2.0 está abierta a todo el mundo, con lo cual, y es muy interesante, de quien quiera añadir valor, quien quiera realmente generar algo, pues, adelante, ¿no? Y, bueno, pues, son dos residentes, uno de Canarias, otro de Albacete, y, bueno, pues, ellos lo que nos invitan un poco es a que mandemos fotos de medicamentos con una apariencia similar, ¿vale? Tienen su blog, ¿vale? Podéis buscarlo. Es verdad que los perfiles en redes sociales utilizan sus perfiles personales, pero, bueno, su hashtag es StopErroresMed y podéis un poco seguir la evolución de todo esto. Yo os diré personalmente que el mes pasado mandé una foto española del medicamento y del laboratorio en cuestión, ¿vale? Y, bueno, yo os decía que envié una foto la semana pasada, no, el mes pasado, perdón, de una similitud de dos medicamentos que eran bastante similares. Y, bueno, si bien es verdad que la agencia española del medicamento no hace ni tu caso, por así decirlo, pero, bueno, el perfil de la agencia, sabéis que es unidireccional, yo no he visto que interaccionen con nadie, pero en este caso, por ejemplo, el laboratorio implicado era Bayer y Bayer enseguida se puso en contacto conmigo mediante un mensaje directo por Twitter, luego mediante email y se interesó un poco por el tema. Es decir, que realmente lo que, en mi experiencia personal, la iniciativa tiene utilidad interesante. Bueno, y aparte, pues, lo que os decía antes, el mundo 2.0 es un susto de dos residentes de farmacia hospitalaria, pero enseguida hay una respuesta de querer subirse al carro, pues, por parte de médicos, enfermeros o gestores, ¿no? Como el caso aquí de Mañez, que ponía su tuit. Otra iniciativa también interesante es la de Polimedica 2.0, ¿vale? Polimedica 2.0 es una iniciativa de nuestra compañera Miriam, que creo que también está por ahí. Es una farmacéutica del Hospital de la Línea de Cádiz y, bueno, pues, es una iniciativa también multidisciplinar, donde, aparte de farmacia hospitalaria, está enfermería también y, bueno, pues, si me invito, lleva un poco tiempo. Espero que cuando lleven algo más de recorrido, pues, nos explican algunos datos de realmente la interacción con pacientes que han conseguido y tal. Pero, bueno, es muy interesante su blog, os lo recomiendo. También tienen perfiles abiertos en las diferentes redes sociales y, bueno, pues, a mí una de las cosas que más me gustó también es que en un apartado de APPs y, bueno, me recomiendan algunas en concreto, pues, para mejorar la adherencia de los pacientes y todo esto, ¿vale? Es otra de las iniciativas también llevada a cabo hace poco y muy interesante. Y, bueno, pues, os cuento un poco las iniciativas más notables, por así decir, hasta ahora y, llegado a este punto, pues, qué queremos hacer, ¿no? Qué queremos hacer desde el punto de vista de farmacia hospitalaria y qué queremos hacer desde el punto de vista de la sociedad. Bueno, pues, ya os lo he ido diciendo, ¿vale? Hemos estado en un grupo de trabajo y, si lo decimos un poco de manera que quede bonito, pues, lo que queremos hacer es un plan estratégico en el cual queramos, podamos meter a la sociedad científica, a la sociedad española de farmacia hospitalaria en todo este mundo y, bueno, pues, ganemos por un lado visibilidad, que creo que nos hace falta desde el punto de vista de farmacia hospitalaria. De hecho, fijaros que me he planteado en la primera parte de la presentación contaros qué es un farmacéutico de hospital, entendiendo que somos bastante desconocidos, esto puede dar bastante visibilidad y, bueno, pues, por otro lado, creo que nos puede acercar más a los pacientes, que también es casi otra de nuestras asignaturas pendientes, con lo cual creo que puede ser interesante. ¿Y dónde podemos aportar los farmacéuticos de hospital? Pues, bueno, a priori también os lo he dicho ya, ¿vale? Creo que tenemos un papel importante en el tema de la información de medicamentos, ¿vale? Bueno, hace poco escuchaba por ahí en una charla que se genera en dos días actualmente la misma información que se generaba desde el inicio de la humanidad hasta el año 2003. Esto lo sabemos todos, ¿no? La gran infosicación que hay que decir. Bueno, el tema de la sanidad no se queda atrás y el tema de los medicamentos, pues, evidentemente, es uno de ellos. Yo creo que podemos aportar en orientar al paciente dónde dirigirse a la hora de encontrar información de los medicamentos. Creo que se pueden hacer experiencias en torno a mejorar la adherencia de los pacientes y en cuanto a aumentar la seguridad de los medicamentos, que ya lo hemos visto. Al fin y al cabo, es realmente, bueno, esto lo sabéis, no es realmente hacer lo que sabemos hacer, pero intentar buscar un nuevo escenario que nos acerque más a los pacientes y que nos acerque más al resto de profesionales sanitarios. Y, bueno, la pregunta del millón, ya estoy acabando, ¿eh? ¿Cambiará todo esto algo? Es decir, pues, yo soy de los que pienso que sí, ¿vale? Yo soy de los que pienso que sí y, de hecho, yo soy de los que pienso que ya ha cambiado, ¿vale? Esto no es nuevo, esto lleva tiempo, pero yo sí que soy de los que pienso que estamos viviendo una pequeña revolución. O sea, llamémoslo revolución de la comunicación, revolución de las tics, revolución de lo que queráis, pero yo creo que ya hace tiempo que vivimos una revolución. La sociedad ha cambiado, la gente está en Internet, culpa de ello, evidentemente, la tienen los smartphones, todos tenemos nuestro mundo en la mano y, bueno, yo creo que sí, yo creo que esto va a cambiar algo realmente. Va a depender de nosotros, ¿no? Y, bueno, por ahora, por ahora creo que tenemos una ventana abierta para poder realizar muchísimas cosas, ¿no? Tenemos, como os pongo ahí, licencia para soñar. Creo que podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Los profesionales sanitarios con estas nuevas herramientas y con este nuevo escenario. Y, bueno, pues ya para acabar un poco, evidentemente, os voy a decir que creo que sí que están cambiando los tiempos, aunque siempre lo han hecho, creo que los tiempos están cambiando y creo que para el mundo sanitario lo está haciendo a pasos agigantados, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista de los pacientes, ¿vale? Y los profesionales sanitarios no nos podemos quedar atrás en todo esto. Como os decía también al principio, es verdad que quizás hay un miedo que debemos de romper. Y, bueno, yo lo noto así en muchos compañeros, ¿vale? Quizás por desconocimiento, quizás por lo que sea, pero es verdad que creo que debemos de dar el salto, por lo menos, ¿vale? Por lo menos decir que conocemos esto, que hemos intentado interaccionar con estas herramientas, hemos intentado entrar aquí y, bueno, pues luego que le veamos utilidad o no, que nos guste o no, pero por lo menos intentarlo, ¿vale? Creo que la sociedad, en cierto modo, nos lo va a demandar y nos lo está demandando desde el punto de vista que está ahí metido, ¿vale? Creo que sí que hay que atravesar un poco esta barrera que muchas profesionales todavía tenemos. Y, bueno, pues por acabar, evidentemente, al final todo va a depender de nosotros. Yo eso también lo tengo claro, ¿vale? Estamos a hablaros solo de herramientas y, al final, lo que hagamos dependerá de los profesionales sanitarios, dependerá de todos nosotros y, bueno, también os digo que también en contra de un poco la tendencia también general de decir que todo esto deshumaniza, yo creo que no. Yo creo que nunca hemos tenido una posibilidad de contactar con tanta gente. Lo que hagamos va a depender de nosotros, ¿vale? Quería acabar con Imagine, evidentemente, con Lennon, pues porque, como os decía Olga, mi blog, que lo tengo ya hace cuatro años, empezó en... Está inspirado en su nombre, es Imagine Pharma, en la canción de Lennon. Y, bueno, de hecho, el logo del blog es también una foto de Lennon con... Esto me lo hizo un compañero de Bellas Artes con un benzeno ahí en su lente, dando el toque farmacéutico a Lennon. Y, bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Creo que es un día un poquito difícil. Y, bueno, disculpad también porque yo he estado otras veces en TECU y sé que comentáis muchas cosas en el chat, pero es que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no he leído nada del chat, con lo cual, bueno, pues si me queréis preguntar algo, pues estoy un poco lo que queráis, ¿vale? Y respecto a los...